Durante esta semana se van a digitalizar y documentar cinco lugares históricos y arqueológicos de Alhama de Murcia por el equipo de Global Digital Heritage de Florida, Estados Unidos. Como he comentado a lo largo de la presente semana, este equipo de investigación está realizando un trabajo de campo en cinco lugares de Alhama, especialmente en cuatro yacimientos considerados de los más importantes de Alhama de Murcia, el mortal, los baños, el castillo, las paleras, además del búnker de la carretera de Cartagena. La secuencia cronológica de la historia de Alhama, que va a quedar de esta manera documentada, abarca una cronología entre el siglo VI a.C. y el siglo XX. Estos trabajos se enmarcan dentro de un proyecto amplio de digitalización del patrimonio cultural del ámbito mediterráneo y en la región de Murcia, y se va a trabajar en diez municipios, entre ellos está el municipio de Alhama de Murcia. La campaña de campo se ha venido desarrollando desde el lunes 22 de febrero y concluye hoy, viernes 26. Ha permitido recoger una gran información que tendrá que ser procesada durante semanas por los técnicos de Global Digital Heritage en Florida. El proyecto integra el uso de las más modernas tecnologías de digitalización y documentación del patrimonio, desde escáner láser faro de última generación hasta drones, pasando por cámaras profesionales esféricas, cámaras digitales reflex de alta resolución y demás. La documentación obtenida va a permitir tener una copia exacta del patrimonio cultural de Alhama de Murcia en la actualidad, especialmente valiosa para los investigadores y restauradores en caso de desastres naturales o de vandalismo. También nos va a permitir dar a conocer el patrimonio de Alhama al resto del mundo y, a través de estas visitas virtuales, que podemos realizar los vídeos e imágenes tridimensionales. A partir también de esta documentación generada, va a ser posible crear réplicas exactas en impresoras 3D que pueden ser empleadas en colegios, museos o centros de interpretación, además con colectivos de discapacidad visual. La inversión estimada para este proyecto es de 40.000 euros, financiados íntegramente por la Fundación HITS a través de Global Digital Heritage. Los resultados finales nos los van a entregar tanto al Ayuntamiento de Alhama de Murcia como a la Dirección General de Bienes Culturales de la región de Murcia, una vez que finalicen los trabajos de campo y de laboratorio. Y desde aquí, por supuesto, agradecer al equipo por el gran trabajo que están haciendo y espero que se hayan sentido acogidos. Como siempre, intentamos dentro de la Concejalía de Cultura y Patrimonio de Alhama fomentar este tipo de actuaciones y es una maravilla poder haber contado con este gran equipo que está interviniendo en nuestro patrimonio cultural. Bueno, estamos muy felices, muy felices de estar en Alhama. Es un lugar hermoso, y la arqueología y la herida cultural es maravillosa. Este proyecto es realmente una colaboración. Es una colaboración entre nuestra organización, Global Digital Heritage, a number de arqueologists en España, incluyendo Dr. López Menchero, y una organización, Baraca Arqueológicos, y local comunidades. Our organization is dedicated to making heritage data available to the world. And so the first part of that is making information available to the community where the heritage is located. We always say that we have the greatest job in the entire world because we get to go around the world and scan castles and monuments wherever people would like us to work. This trip to Alhama de Murcia has been important for us because castles are one of our specialties. We've done a lot of work with Islamic sites. We've done a lot of work with photogrammetry. But also it allows us to bring together all of our different technologies. And I would just like to also say that this project would be impossible without the help of the community, the museum, the people who work here on the sites, and of course, Pepe. Absolutely critical to the project. Queremos agradecer a la Fundación, a Herbert y a todo su equipo, pues el trabajo y sobre todo la elección del municipio de Alhama para realizar este tipo de trabajo porque recordemos que solamente van a ser 10 de los 45 municipios de la región los que van a poder disponer de este material de última tecnología para poder vender dentro y fuera al municipio de Alhama. Quiero, por tanto, también agradecer el trabajo intenso y constante que siempre tiene nuestro técnico de cultura, arqueólogo y cronista Pepe Baños para que siempre en este tipo de materia sea elegido el término municipal de Alhama. Hemos podido escuchar que se podrán hacer con este tipo de trabajos luego maquetas, recreaciones en 3D de todos nuestros espacios, los más conocidos y también algunos que muchos de los vecinos desconocen, como lo que les ha impresionado a los profesionales en cuanto a una estructura defensiva de la guerra civil que casi nadie conoce en el municipio y que intentaremos poner en valor en los próximos meses y en los próximos años para conocimiento general y para la memoria histórica de nuestro municipio. Terminar concediendo y agradeciendo de nuevo a Herbert, a todo su equipo, a la Fundación que financia íntegramente este proyecto, el que podamos disponer el municipio de Alhama, todos los vecinos y vecinas de Alhama, de un material para poder vender el municipio de Alhama, que lo puedan ver también en cualquier sitio del mundo y poder ir dando pasos poco a poco para mantener en las próximas generaciones el conocimiento de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Este es uno de los vídeos que hemos tomado de las pantallas de la pantalla del ordenador. Se trata de... es algo que normalmente no se visita, nadie se puede ver, está aquí en el museo, es el túnel que conecta los baños con la fuente natural de agua que surgía los baños. Es una cavidad que hemos digitalizado completamente mediante el uso de escáner NASA y, bueno, esto es un vídeo fijo, el modelo lógicamente es un modelo tridimensional y luego además, al estar digitalizado tridimensionalmente, será posible hacer visitas al interior. Aquí vemos, por ejemplo, la planta de esa cavidad, la forma que hace, es una forma bastante compleja. Esto para que se vea el 3D de la cavidad. Y, bueno, la digitalización, por ejemplo, también nos permite obtener secciones. Podemos cortar esto en arquitectura, en arqueología, es muy valiosa la posibilidad de tener secciones de monumentos o sitios. En este caso vemos cortes en distintos puntos transversales de este túnel. También nos va a permitir sacar plantas con un alto grado de precisión, métrico, al final es un trabajo métrico, en donde todo está escalado, se puede medir cualquier punto de distancia. Esta es la planta, sí, esta es la planta de los baños, de donde estamos ahora mismo, de los baños de Alhama. Se ha digitalizado todo el yacimiento. Este es un pequeño vídeo para que se vean los primeros resultados del 3D aquí también en los baños. Estamos viendo solo la nube de puntos. La nube de puntos de los baños de Alhama hemos generado 2 billones de puntos para documentar los baños. 2 billones. O sea, la cantidad de información que estamos recopilando es gigantesca. Tendrá un nivel de precisión mejorable. Aquí se ve, por ejemplo, en la galería que veíamos en esta parte de aquí, la galería subterránea que comunica con la fuente de agua. Se pueden ir poniendo, quitando salas, en fin, pero es que se puede hacer a partir de esta documentación casi cualquier cosa. Hemos tomado también algunos vídeos con drones. En torno a unos, intentamos tomar entre 5 y 10 vídeos de calidad de cada uno de los yacimientos y monumentos digitalizados. Todo este material también está disponible. Quizá especialmente útil para temas de promoción turística o material que puede ser de utilidad. Aparte de, bueno, siempre proporciona información. Hemos aplicado también algunas tecnologías como 10 threads para, en este caso, mejorar la visualización de las pinturas que se conservan en la torre del homenaje del castillo. Que son muy, muy interesantes todas ellas. Aquí vemos, bueno, la posibilidad de utilizar estas técnicas, mejorar el nivel de visualización de las pinturas. Este es un vídeo a cámara rápida para que se vea un poco el trabajo del campo que se hace con los escáneres láser. Hicimos un pequeño vídeo para que se pudiera ver la forma que tenemos de trabajar en este caso solo con los escáneres. Se van moviendo, se van tomando distintas localizaciones, las bolas blancas que se ven sirven para unir todos esos escaneos e ir consiguiendo esa nube de puntos densa, ese modelo tridimensional, preciso, métrico del castillo. En este caso estábamos en el castillo.